¿Qué es la participación y el protagonismo que tuvo nuestra organización para procesar a Carlos Pedro Blaquier? El verdadero estado paralelo de Jujuy es el verdadero poder de Jujuy. Milagro y nuestra organización fueron, de alguna manera, los que generaron un nivel de movilización popular y de presión social para que Carlos Pedro Blaquier sea juzgado y procesado. Como apenas asumió el gobierno de Macri fue a absolver a Pedro Blaquier de la masacre del Apagón, del Edesma. Pero lo cierto es que nosotros trabajamos y militamos y generamos movilizaciones monumentales. Y eso fue una decisión de milagro y de la conducción de la organización para que Pedro Blaquier sea procesado por asesino que es y por genocida que es. Y siempre hemos acompañado a los organismos de derechos humanos en ese sentido. Pedro Blaquier hoy fue, en la campaña anterior, el financista, la persona que financió la campaña de Gerardo Morales y de Macri. Nosotros siempre decimos que los aviones que llegaban de Buenos Aires para la campaña electoral no bajaban en el aeropuerto de Perico, sino bajaban en el aeropuerto privado de Blaquier, en Carilegua. Eso demuestra que la convivencia entre Blaquier, Gerardo Morales y Macri es total. Y es uno de los motivos por el cual Milagro y nuestra organización están siendo perseguidos. El segundo motivo es la obra pública. La obra pública con este modelo cooperativista, con este modelo cooperativista que generó miles de viviendas, en el caso de Jujuy 8.000, pero el modelo cooperativo que se inició en el 2004 a través del programa sociocomunitario y a partir de un decreto que dictó el compañero Néstor Kirchner de emergencia habitacional, permitió que miles de desocupados pudieran constituirse en cooperativas, pudieran tener empleo de calidad y pudieran hacer sus propios viviendas. De hecho, son 66.000 los cooperativistas que construyeron viviendas en Argentina. La Tupac y Milagro fueron abanderados de ese proceso cooperativista porque generaron, además de integrar el programa, un nivel de eficiencia muy importante, generaron muchísimo más empleo que las empresas, generaron mejor calidad constructiva que las empresas y lo hicieron a un precio de alrededor de un 30% inferior a las empresas. Eso generó también un gran descontento en la Cámara de la Construcción. Y la tercera cuestión que nosotros definimos, creemos que por la cual está detenida Milagro y perseguida la organización, es la decisión política de nuestra organización de participar electoralmente en la provincia de Jujuy. Nosotros no habíamos participado nunca electoralmente, a pesar de que Milagro había construido un movimiento social impresionante y muy masivo. Pero en el 2013 decidimos participar electoralmente, lo hicimos con nuestro propio partido, el Partido por la Servilidad Popular. Sacamos una gran cantidad de votos y nos perfilábamos como un espacio político que venía a romper ese bipartidismo que se repartía negocios en la provincia desde hacía muchas décadas. Son modelos como que están prearmados o por ahí nosotros decimos siempre, Jujuy fue un laboratorio para aplicar modelos de estas características, represivos a través de la justicia, los medios de comunicación y la policía o las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. Así que bueno, la verdad que la respuesta a todo eso ha sido enorme, digamos, ha demostrado la constitución de los comités por la libertad de Milagro en todo el país y en muchos países de Europa y casi todos los países de Latinoamérica ha demostrado que nuestro pueblo tiene mucho nivel de conciencia, tiene un elevado nivel de conciencia y se ha dado cuenta de este atropello a la democracia. Gracias. 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 Gracias.